Aplausos Se llama Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me sangra un volcán Cuando me acuerdo de mi país Me escarcho y estoy Cuando me acuerdo de mi país Me muero de pan Me nublo y me voy Me aclaro y me voy Me siembro y se va Me duele y no estoy Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Naufrago total Cuando me acuerdo de mi país Me nieva en la cien Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me nieva en la cien Me escribo de sal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mal, me enfermo de andén, cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país, me enojo de ayer, cuando me acuerdo de mi país. Me llueve en abril, cuando me acuerdo de mi país. Me calzo el deber, me ofusco gentil, me enciendo candil, me encrespo de ser. Me despierto fusil, cuando me acuerdo de mi país. Me despierto fusil, cuando me acuerdo de mi país.